¡Suscríbete al canal! ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? Ah, bueno, déjame, ya les voy a contar, ya les voy a contar. Es una comuna afectiva. Bueno, ¿se han visto tríos? ¿O no? ¿He dicho algo que no sea cierto? Si tú lo dices... No debo, no debo... A ver, pero cuéntame. Mira, así está bien, les voy a contar. Esa es una carta de Isabel. Les escribo porque estoy muy confundida y necesito sus consejos para decidir qué voy a hacer de ahora en adelante con mi vida. Ay, tengo 22 años. Siempre fui una muchacha muy tímida y nunca había tenido novio hasta que conocí a Felipe, gracias a la insistencia de mi amiga Carlota. Ay, Carlota, no te puedes olvidar esta fórmula. Es la más importante de todas. Ya sé, ya sé. Pero es que siempre que la necesito se me olvida. Es que no sé qué me pasa. Ay, yo sí sé lo que te pasa. Es que tienes la cabeza en todos lados menos en lo que estamos estudiando. Bueno, en todos lados no. Pero en alguien muy importante sí. Es que desde que conocí a Gustavo no puedo dejar de pensar en él. Es tan guapo, tan atento, tan... Ay, por Dios, Carlota. Le voy a poner... Gustavo tan tan. Es que tienes que conocerlo, Isabel. Hace ya dos semanas que somos novios y tú ni siquiera lo has visto. ¿Y cómo quieres que lo conozca? Si todos los fines de semana me mato estudiando hasta tarde. Además, cuando el tal Gustavo ha ido por ahí, yo siempre estoy en mis clases de danza. Bueno. Pero este fin de semana no te me escapas. Gustavo va a hacer una fiesta en su casa y quiere que tú vengas. Está loco por conocerte. Además, van a ir todos sus amigos y muchos de ellos no tienen nada. Por ejemplo, Felipe, que es su mejor amigo. Ay, Carlota, cualquiera que te escuchara pensaría que me muero por tener enamorado. Cuando lo que más quiero en este momento es estudiar y forjarme un camino en la vida. Lo otro ya vendrá luego, ¿no? Pero tú estás loca. La juventud se nos va a pasar volando. Tienes que aprovecharla. Además, para cuando termines de hacer todas esas cosas que quieres, ya vas a estar toda viejita, así. Sí, búrlate, búrlate. No me importa. Yo sé lo que te digo. Pero está bien, te voy a acompañar a esa dichosa fiesta y voy a conocer a tu famosísimo Gustavo Tantán. A Gustavo y a su mejor amigo, Felipe. Sí, sí, a Felipe también. Ya, ahora, estudia. Ya, rápido. Corrígela. Con tanta insistencia de mi amiga Carlota, por fin acepté acompañarla a la fiesta en casa de su novio. Realmente, yo no era gente de fiestas. La pasaba mejor en mi casa. Creo que por eso no tenía novio. Y la verdad era que, por regla general, todos los muchachos de mi edad me parecían como muy infantiles y medio tontos. Pero en aquella fiesta, afortunadamente, me encontré con la excepción de la regla. ¿Te molesto? No, claro que no. Te vi salir y pensé en venir a ver si estabas bien. Sí, sí, estoy bien. Gracias. Solo que adentro estaba un poco atolondrada con toda la bulla y la gente. Sí, a mí me pasa lo mismo. Vine solo porque Gustavo me insistió en que conociera a su novia y tanta cosa. Pero estoy muy contento de haber venido. Felipe y yo empezamos a salir juntos. La verdad era que Felipe era un chico maravilloso, como los que no abundan. Era cortés, cariñoso, buen estudiante y tenía muchos planes para el futuro. Así, nos hicimos un grupo inseparable de cuatro. Carlota, su novio, Felipe y yo. Nuestro gran Felipe se rindió ante los pies de la belleza. No, la verdad es que se los agradezco mucho. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no nos casamos el mismo día? Uy, me parece buenísimo. ¿Y nos podemos ir a la luna de miel juntos? Claro, buenísimo. Salud por eso, muchachos. Salud por eso. O el matrimonio de a cuatro. Matrimonio de a cuatro, sí, sí. Bueno, está más común de lo que parece. ¿Qué cosa? Hay muchas parejas que andan juntas todo el tiempo. Sí, pero se van de luna de miel juntas, querida. Sí, ya, eso es algo extremo. Pero no es inusual ver este tipo de comportamiento cuando son grupos de amigos muy unidos. Sí, sí, eso es cierto. A mí me parece un poco tóxico de tanta invasión de espacios cuando se trata de una relación de pareja. Sí, bueno, yo creo que las parejas deben tener su espacio de pareja. Como casadito, casa quiere, igualito. Eso de que para arriba y para abajo con un gentillo, no. Y más de tres son multitud. Pero sí, no sé. Y luna de miel, casamiento. Pero déjame ver qué es lo que sigue. Porque de verdad, ya de entrada creo que estamos de acuerdo ambas. Eso de todo para, todos juntos, todos a la vez. Todos para arriba, todos para abajo, no. Pero bueno. Tal y como dijimos aquella noche, los cuatro planeamos casarnos el mismo día y así fue. Juntos preparamos todo. Juntos nos fuimos a la iglesia y de allí a la luna de miel. Juntos preparamos, pero mira, todo lo necesario. Después, los cuatro nos graduamos y comenzamos a buscar trabajo. Felipe y yo tuvimos mucha suerte. Enseguida encontramos buenos empleos. Pero Carlota y Gustavo no tuvieron esa misma suerte. Mi amor, ¿qué tal te fue? Muy bien. Tenemos muchos proyectos. Y si todo funciona como espero, pronto voy a ser el gerente general de la compañía. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y a ti? ¿Qué tal te fue? Bien, muy bien. Te noto un poco tensa. ¿Estás preocupada por algo? Sí, amor. Es que no puedo dejar de pensar en la situación económica de Carlota y Gustavo. Me tiene muy preocupada todo ese tema, en realidad. Ya, a mí también. Tú sabes que hablé con el dueño de la compañía para ver si le da un empleo a Gustavo. Pero ni modo. Dicen que en este momento no hay lugar para otro ingeniero en la compañía. ¿Pero tú no me habías contado que incluso necesitaban de una secretaria en tu trabajo? Sí, pero... ¿No vas a esperar que contraten a Gustavo de secretaria de mi jefe? Ay, amorcito, no a Gustavo. Pero a Carlota sí. De esta manera, mientras Gustavo consigue un trabajo fijo, ellos van a poder solventarse económicamente por un tiempo. ¿No te parece? Sí. Tienes toda la razón del mundo. No sé cómo lo había pensado antes. ¿Sabes qué? Mañana voy a hablar con mi jefe para que la contraten a Carlota. Pero tú es mi favor, no le digas nada hasta que yo te avise. ¿Está bien? No le voy a decir nada. Te amo. Te tome un favor, no le digas nada hasta que yo te avise. ¿Está bien? No le voy a decir nada. Te amo. Chicos, para celebrar mi nuevo trabajo, hemos decidido invitarnos mañana a comer. Y de repente nos vamos a bailar en una discoteca en la noche, ¿qué les parece? Muy bien. Pero tú sabes que eso de la discoteca no es que me guste demasiado. No, pues... Ay, Felipe, no seas así. A ver, dime, ¿desde cuándo que no sacas a bailar a tu mujer? Ay, a ver, cuéntale, ¿puedes decir cuándo no me sacas? Desde la luna de miel, ¿no? Ush. No, pero vos te que no sube mi culpa, ¿ah? A Isabel tampoco le gusta ir a ese tipo de cosas. Siempre terminamos yendo al teatro, al cine... Todo el tiempo lo mismo. Uf, qué divertido. Pero esta vez sí no se nos escapan, ¿eh? Mañana vamos a celebrar todos juntos. Chicos, yo no soy muy bueno para los discursos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Sin ustedes, hubiésemos perdido hasta la casa. Ay, por favor, Gustavo, ¿para qué están los amigos, no? O por lo menos los verdaderos como nosotros. Además, yo creo que si Felipe hubiera sido el que hubiera pasado por todo ese problema, ustedes hubieran sido los primeros en ayudarnos, ¿eh? Sí, claro, seguro que sí. ¿Verdad? Además, en la compañía de Felipe me va muy bien. Mi jefe es todo un encanto. Sí, hasta allá me ha subido el sueldo y todo. Oye, cuidadito con ese jefe que me estoy poniendo celoso, ¿eh? Mira, voy a enseñarle las piernas, mi amor, ¿eh? Hola, Isabel. Disculpa que me demoré en salir de la oficina. Ya, no te preocupes, pero ya no me vas a esperar más. ¿Qué es eso que me quieres decir? Mira, Isabel, tú sabes lo mucho que significa tu amistad y la de Felipe para mí. Y desde que ustedes dos se comprometieron, yo siento que tú eres como una hermana para mí. Gracias, Gustavo. Tú sabes que yo también te quiero muchísimo. Pero, ¿a qué viene todo esto? Mira, no quiero que pienses que hay una mala intención detrás de todo esto, sino todo lo contrario. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Carlota me está engañando, Isabel. ¿Qué dices? No, no, Gustavo. Ahora sí que tú te me has vuelto completamente loco. Eso tiene que ser un chisme. Ni estoy loco ni ningún chisme. Pero si no es un chisme, ¿entonces qué es? Es imposible, Gustavo. Mira, Carlota y yo somos amigas de toda la vida. Ella siempre me cuenta todo. Absolutamente todo. Y por último, si tuviera un amante o estuviera saliendo con alguien más, ten por seguro que yo sería la primera en enterarme. Bueno, pues esta vez no te lo puede contar, Isabel. ¿Pero por qué? No entiendo. Es muy fácil. Esta vez no te lo puede contar porque Carlota me está engañando con Felipe. Bueno, es que este es el típico caso del coloquial todos contra todos que termina mal, Maricar. Pero ¿cuál es tu sorpresa? Pero es que no sé qué me sorprende más. ¿Qué cosa? Sí, que le haya dicho así, o sea, que Gustavo le haya comentado todo a Isabel así, en lugar de primero hablar con su mujer. ¿No? Bueno, quién sabe qué más hay detrás de todo esto. Pero es que es lo que te digo, esa mezcolanza de gente metida en relaciones de pareja, sentimientos, encontrado, ¿sabes? Todos contra todos. Todos contra todos. No, pero ya está mitad contra mitad, todavía no están todos contra todos. A ver, ¿pero qué más dice? No, ya voy. Ya te cuento. A ver. En ese momento me sentí confundida, no es para menos. Claro. No podía ser que Felipe fuera capaz de engañarme. Él me había demostrado que no era como el resto de los hombres. Él era la excepción. Siempre pensamos eso, amiga. Ajá. Y tampoco me cabía en la cabeza que Carlota fuera a tirar por la borda tantos años de amistad. Pero Gustavo parecía estar bien seguro de lo que me estaba diciendo. Carlota me está engañando con Felipe. ¿Con Felipe? No. No, Gustavo, eso no puede ser cierto. Además, las mujeres siempre somos las primeras en enterarnos cuando pasan esas cosas. Y Felipe conmigo se porta como siempre. Muy dulce, muy atento. Además, es imposible, Gustavo. Ni Carlota ni él serían capaces de hacernos algo así. Bueno, pues sí lo están haciendo. Al comienzo yo tampoco quería creerlo, pero... Mira, yo los he estado siguiendo a un motel afuera de la ciudad y los he visto como dos tórtolos abrazados y cómo se besan al despedirse. No, Gustavo, no. Eso no es cierto. No puede ser cierto. Además, si... Si... Si Carlota está con alguien... Ese no es Felipe. Estás un poquito callada, Vivian, ¿no? Ya te dije que no me siento muy bien hoy. Me duele muchísimo la cabeza. ¿Sabes qué? Me voy a acostar. Bueno. De verdad te ves un poquito mal. Que descanses. Que ahí radica el problema, ¿no? Terminan de enfrentar las cosas, de hablarlo claramente para saber qué es lo que está pasando. Todo se va poniendo cada vez más turbio porque no hay comunicación. Y además, lo repito, la mezcolanza de sentimientos cuando uno mezcla amistades con pareja, con tu relación de pareja, se vuelve... Pero si Isabel está tan segura de todo, de su amiga y de su pareja, ¿por qué no preguntarle de una vez? ¿Por qué de una vez no confrontar esto? Mira, vamos a reunirnos los cuatro y vamos a hablar de esto ya. Antes de que se enrede todavía más la cosa. Es que siempre caemos en lo mismo. Dejar que las cosas vayan robando y se complican en el camino. Voy a seguir contándote. Fíjate lo que nos dice aquí. Esperé unos días antes de hablar con Felipe. Todavía tenía la esperanza de que él me lo contara todo y me pidiera perdón a Isabel. Pero nada de eso sucedió. Lo mismo le ocurría a Gustavo. Creo que fue por la rabia de ver cómo aquellos dos seguían inventando reuniones y viajes de trabajo juntos que llamé a Gustavo para proponerle un plan. ¡Oh, Dios! No has hablado con Carlota, ¿verdad? No, todavía no. He estado pensando cómo hacerlo, pero la verdad es que es muy difícil. Mira, yo quiero mucho a Carlota y a mis hijos. No quiero que mi matrimonio acabe por esto. Te entiendo, Gustavo. Para mí eso también es muy difícil. Ayer no he podido dormir en toda la noche pensando en una solución para este problema. Pero se me ocurrió una idea. Pero para esto... Necesito de tu ayuda. Sí, claro. Cuenta conmigo para lo que quieras. La única forma de hacer que Carlota y Felipe terminen esta relación es hacer que sientan celos. ¿Celos? Sí. Celos. ¿Y desde cuándo los celos se enfrían o acaban con una relación? No, no me estás entendiendo, Gustavo. Pero no me refiero a que sientan celos uno del otro. Sino que sientan celos de nosotros dos. Que sientan que es realmente ser engañados por la gente que más quieren. Mi idea, en pocas palabras, es... hacer que ellos dos piensen que... que tú y yo... nos amamos. Dicen por ahí que la venganza es un plato que se come frío. Pero es lo peor que uno puede hacer para solucionar una situación. Vengarse de alguien no tiene sentido. No nos va a llenar. No nos va a satisfacer. Y este plan está absolutamente equivocado. Desde un principio, ¿no te parece? No, no, ella es que el fracaso está cantado. Claro. Pero claro, Isabel, ¿cómo se te ocurre esa idea? Por favor, se van a enredar. Ya vas a ver. Claro. Se van a enredar entre ustedes y se va a enredar todavía más la situación. Si de verdad lo que quieren es recuperar sus parejas, ¡convérsenlo! Pero bueno, en todo caso, ella nos sigue contando cosas. Pero en la próxima parte, ¿se van a enredar? Claro. ¡Claro! Continuamos con nuestras cartas del corazón el día de hoy. Y estamos abordando la historia de Isabel. Isabel, una joven que se casa con Felipe, además muy entusiasmada, muy esperanzada, porque cree haber conocido al hombre de su vida, un hombre que considera totalmente diferente a los demás. Y además lo hace por una gran amiga, Carlota, quien los presenta. Carlota a la vez tiene pues a su novio Gustavo, con quien decide casarse. Pero todos se ponen de acuerdo para casarse el mismo día, porque bueno, el amor, arriba el amor. ¡Qué maravilla! Son grandes amigos los cuatro, deciden casarse el mismo día. Se van de luna de miel los cuatro y comparten toda esa vida de actividad como amigos, grandes amigos. Resulta ser que a Felipe a Isabel le va muy bien con el asunto del trabajo, pero a Carlota y a Gustavo no también. Y bueno, como son buenos amigos, pues Felipe acepta el ayudar a Carlota y encuentra trabajo para ella en el lugar donde él trabaja en el momento. ¿Y qué pasa luego? Gustavo conversa con Isabel, muy preocupado, porque está absoluta y completamente seguro de que su esposa lo engaña con Felipe, el esposo de Isabel quien nos está escribiendo esta carta. A todas estas no se está confrontando la situación de frente, no le dicen nada ni a Carlota ni a Felipe. Felipe, esto sigue robando. ¿Y qué se le viene a ocurrir a Isabel? Engañarlos también, y que para qué tengan celos. ¿Tú engañarías? ¿Harías algo como eso? No, Mari Carmen, de verdad no estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero cortar la relación hasta ahí y apartarme de ese círculo de amistades que no me trajo nada bueno. ¿No le darías una oportunidad a tu marido? No creo. ¡Uy! ¡Qué drástica! No, no creo. ¿Te parece que es un engaño muy feo? Claro que sí. ¿Es con tu mejor amiga, por cierto? No, ahorita no hay mejores amigas, Carmen. ¡Ay, no! Esto está interesante. Cuéntame, ¿tú no confías en tus amigas? No, ahorita no. Hoy en día, Mari, no. O sea, que cuando tú tienes novio, tú no se lo presentas a tus amigas. No, ni salgo en grupo de amistades así tampoco. No se lo presento. No, que me voy a ir a casar o me voy a ir para la playa con el grupo de amigas o me voy a ir a la piscina con el grupo de amigas. No, primero yo disfruto con él, lo conozco, veo cómo se comporta con mis amistades y luego yo digo, bueno, sí puedo salir con ellos. Eres cuayma, un poquitito. Pero cuayma, cuayma. Pero yo haría lo mismo, chica. Vamos a ver, déjame, ya voy a hablar contigo porque los hombres tienen también que decir sobre esto. Pero quiero seguir leyéndoles hacia dónde llevan esta situación con esta idea porque realmente me parece una idea descabellada. Resulta que Gustavo aceptó la idea de darle celos a Carlota y a Felipe. Ese mismo día empezamos a salir juntos, me cuenta Isabel. La verdad es que los dos estábamos enamorados de nuestras parejas y nos la pasábamos hablando de ellos dos. Sin embargo, cuando ya llevaba saliendo con Gustavo una semana, Felipe comenzó a mostrarse molesto, aunque no decía nada. Hasta que una noche ya no pudo aguantarse más. Hola, mi amor. ¿Te vas a contar ahora qué es? Sí, si no me equivoco, las 11 y 35 de la noche. ¿Se puede saber dónde estabas y con quién? Sí, claro, me fui con Gustavo, fuimos al cine. ¿Por qué? ¿Te molesta? ¿Acaso Gustavo no es tu mejor amigo? Sí, pero una cosa es la amistad y otra que tú salgas con él de noche, ¿no te parece? Ay, por favor, mi amor. ¿Acaso tú no me tienes confianza? A mí jamás se me ocurriría pensar que tú me estés engañando con Carlota, por favor. Yo no te estoy engañando con Carlota. No, claro que no. No he dicho eso. ¿A quién se le ocurriría, no? Es como si yo te estuviera engañando con Gustavo. No tiene lógica. Bueno, voy a dormir. Ya vemos las consecuencias que se pagan por esta... No sé, hay mucha gente que está de acuerdo con este tema de la mente abierta, de incluir amistades en nuestras relaciones. Pero, mire, si no cuidamos los pequeños detalles, siempre va a terminar mal. Por eso, ¿no te parece, Mari Carmen? Hay que tener cada quien su espacio. Hay que respetar los límites de las relaciones interpersonales. Bueno, pero y además de eso, que estoy de acuerdo contigo, tiene que haber límites para las parejas. Creo que, bueno, ya una vez que hubo un problema, lo que no podemos es pagar con la misma moneda. Aunque por aquí estaban diciendo lo que es igual no es trampa. Entonces, como a mí me engañaron, yo engaño también. Eso, al contrario, nos estás metiendo en un lío mayor. Más grande. Lo dijiste tú, te vi. Porque tú dices, a ver... Para que le doliera de la misma manera que me dolió a mí. Ah, a ver, que hay gente que... No te digo yo. No, pero yo no creo, ¿sabes qué? Porque tarde o temprano van a pagar todos por igual. Yo tengo acá ya el final de lo que nos cuenta Isabel. Ahorita quisiera, para que tengamos una idea de la ayuda que ella nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces continúo leyendo. Mi plan funcionó a la perfección. Felipe y Carlota dejaron de verse preocupados por lo que Gustavo y yo estábamos haciendo. Pero en pocos días, Gustavo y yo comenzamos a descubrir que teníamos muchas cosas en común. ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué se sienta? ¡Bien parado, no! Y en unas cuantas... Son unas cosas serias ustedes, ¿no? Y en unas cuantas semanas tuvimos intimidad. ¡Uuuh! ¡Ay, eso era lo que iba a pasar! Eso me sirvió para desengañarme y entender que mi esposo no era la excepción. Ni en el matrimonio ni en la cama, sino un hombre más del montón que podía ser infiel y muy aburrido como amante. No es conmigo y me está dando pena. Eso es amor. Ahora no sé qué hacer. Ayúdenme, no tengo ni la menor idea de que Gustavo es lo mejor que he conocido. O sea, ella ahora ama a Gustavo. ¿Quién le gusta a Gustavo? No, Felipe. Esta muchacha me parece... Pero no quiero dañar la amistad que nos ha unido a los cuatro durante años. Por favor. ¿Qué hago? ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué se acabó? ¿Se acabó? Se acabó la amistad. ¿Y acá? Que me corten, acaben con eso. ¿Qué qué? Que acaben con eso una vez. ¿Que se corte toda la amistad? Sí, terminen. Laurita, te lo dejo allá. La descalificación del otro es lo primero que rescato de esa última supuesta necesidad de ayuda y de consejo que necesita esta muchacha. O sea, estás descalificando completamente a la persona que es tu pareja simplemente por un momento de pasión que tuviste con tu amigo. Es una locura, pero precisamente como no sabemos personalmente cómo abordar esta situación, para eso está Luis con nosotros, psicólogo clínico Luis. ¿Cómo abordar una situación como esta en la que los amigos y las parejas se vuelven una sola cosa y se amalgaman? Sí, te digo, Laura. Ahora, una de las cosas por las que fundamentalmente nosotros estamos observando este problema es que no solo hay infidelidad, sino que hay deslealtad. Sí. Y cuando la deslealtad se perdona, eso es un fracaso emocional y te genera lo que se dice un cementerio donde tú, aunque estés vivo, sigues estando muerto sentimentalmente. Porque cualquier persona que te consigas, cualquier persona con la que tú compartas, vas a presentar el mismo esquema. Este esquema tú lo traes de familia y este esquema, esta persona está reflejándolo. Tiene que terminar esa relación porque eso no es amor, simplemente es un chantaje emocional en el cual se ha mezclado una confusión donde ella no sabe qué es lo que quiere e involucró a la otra persona en la relación. No es saludable. Y aparte, bueno Luis, yo sé que actualmente en la sociedad se presentan muchos casos, quizá un poco más profundos en estas parejas que hacen intercambios, swing, tríos, cuartetos. Sé que este no era el caso porque había más una amistad, pero hay que llegar a eso para poder satisfacerse personalmente o la pareja, tener que intercambiarse con otros o tener que probar otras cosas para llenarse como pareja. Hay personas que viven como cazadores sexuales, hay personas que siempre están pendientes de obtener una presa y una vez que logran captar a esa presa, que logran capturar lo que desean, indiscutiblemente van tras otra persona y otra, y otra, y otra, y nunca van a tener la satisfacción de todo lo que desean. Cuando vemos a este tipo de personas y conocemos a alguien así, aléjate de esas personas porque no te están llevando a descubrirte con lo que tú eres, sino que simplemente están deshumanizando tu realidad. La cacería sexual es una cacería furtiva donde la persona que es cazada va a salir más afectada que el cazador, pero el cazador o la cazadora quedan solos, quedan abandonados. Luis, quisiera rescatar algo antes de despedir esta carta, por lo que estamos abordando, de la carta de Isabel. Pero quiero rescatar algo que ella deja aquí muy claro. Recuerden que Isabel se casa con Felipe y ese es el primer hombre que realmente ella siente como de ella. Pues ella dice que es el único hombre que la enamoró, que era un hombre diferente a todos los demás. Había como, como era, lo tenía así como en un pedestal, Luis. Y no es verdad porque además ella no había tenido experiencia con otros hombres. Y resulta que cuando tiene la experiencia con Gustavo es que se da cuenta de eso. ¿Qué pasa allí? O sea, ella también estaba engañada desde el principio. Lo que pasa es que el enamoramiento o el estar conectado con quien tú quieres, tienes que ver si de verdad hay amor. Tú puedes estar enamorado y recuérdate que estar enamorado es un tiempo corto. Cuando eso se acaba, tienes que demostrar que hay amor. Si no existe el amor en la relación que tú estás comenzando, eso nunca va a tener florecimiento. Y pueden durar 20, 30 años juntos, pero jamás van a ser felices como pareja, jamás van a ser felices como persona, porque no están remando hacia el mismo lugar. Y tienen que evaluar. Eso es así. Así es. Y ya para cerrar este tema, quiero introducirte al próximo caso que vamos a tratar, a la próxima historia, y que tiene que ver con relaciones destructivas dentro del núcleo familiar. Mis padres destruyen a mi familia, así no lo expresa Alin, quien tiene 18 años y aunque dice no estar casada, ya tiene un bebé de algunos meses de nacido. Dice Alin, un buen día decidí irme de la casa cansada de las discusiones de mis padres. Me cansé de vivir en aquel infierno y aproveché que mi novio me pidió que me fuera con él para salir de aquella situación insoportable. Pero mi novio en menos de dos meses ya estaba cansado de mí y andaba con otras. Así que tuve que regresar a mi casa embarazada. Fue terrible volver, pero peor aún fue cuando nació mi bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué? La cosa es que quería ver si me podías ayudar a cuidar a Lana. Es que me enteré de unos cursos abiertos y tengo que llenar la información y... Llévatela. Mamá, son como cuatro horas. La niña no va a aguantar. No. Mamá, por favor. Bueno, fue tu culpa. ¿Para qué te embarazaste? Si no fueras tan tonta, nada de esto te estuviera pasando. Mamá, yo no soy ninguna tonta. Ah, no. No me digas. Entonces, ¿por qué echaste a perder todo tu futuro? ¿Por qué te olvidaste de tus ilusiones? ¿Eh? ¿Por qué te acostaste con el primer idiota que se te cruzó en el camino? No, porque lo quiero, mamá. Lo único que quería era largarme de esta casa porque es un infierno. Ay, mi hijita, por favor. Tú tomaste tus decisiones, ¿eh? Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus actos. Te querías embarazar, ¿verdad? Pues ahora te aguantas. Es que no te das cuenta, ¿verdad, mamá? Vives en tu mundo. Estás muy mal, mamita. Muy mal. Ay, mamita. Ojo, atención con lo que está ocurriendo. Ella dice que estaba enamorada y por eso se fue con este muchachito y se embarazó y tal. Pero también dice, estaba harta de mi casa. Luego, no se fue enamorada, se fue escapada de una situación. Y cuando una niña, que ya es mayor de edad, pero bueno, cuando se toman ese tipo de decisiones de escapadas, generalmente hay malas consecuencias, porque es un impulso, no hay racionalidad. Ni siquiera, ahí ni siquiera se cuidaron. O sea, que me fui porque estaba harta de la casa. Pero es que ese es el denominador común de la sociedad latinoamericana en general. No, no, no. Las niñas que salen huyendo de una situación, ya sea violencia doméstica, pobreza extrema. Hay situaciones, incluso he conversado con gente de fundaciones que han abordado a niñas, que incluso hacen competencia para ver quién queda embarazada primero y quién logra irse de su comunidad, de su barrio antes. Sí, señor, cierto, yo también lo he escuchado. Porque están obstinadas de una situación. Y entonces lo que hacen es empeorar su vida al irse con un hombre que probablemente no las va a satisfacer, ni les va a llenar sus necesidades y las van a dejar con un hijo. Y la cadena continúa porque ellas también se convierten en maltratadoras de sus hijos. En un momento vamos a volver a conversar con nuestro invitado especial el día de hoy para tener unos consejos bien prácticos, sobre todo para las adolescentes y las que están saliendo de la adolescencia, que están escapando, que creen que pueden escapar de una situación familiar con una pareja y hasta con un bebé. Cuando lo que viene es todavía más grave. Pero vamos a continuar escuchando un poco la historia. A ver, Aline nos cuenta. Mi madre no me ayudaba con la bebé. Ella estaba como en otro mundo todo el tiempo. Le molestaba todo lo que mis hermanos y yo hacíamos. Y peleaba con mi padre por lo más mínimo. Mi familia estaba en crisis. Yo trataba de alertar a mi madre, pero ella no escuchaba. Eso me dolía mucho, especialmente cuando veía que mis hermanos andaban en cosas peligrosas. Ernesto. ¿Qué? Quítate eso. Necesito que hablemos. ¿Qué quieres? Hazme caso. Necesito que hablemos. ¿Qué quieres? ¿Cómo molestas? Ernesto, te vi en el parque. ¿Y? ¿Cómo que y? Estás en una pandilla. ¿Qué? ¿No te das cuenta del peligro que corres? No te metas en lo que no te importa. ¿Qué pretendes? ¿A dónde quieres llegar? No es asunto tuyo. ¡Claro que es asunto mío! ¡Eres mi hermano! Y ellos son mis amigos. Ellos se preocupan y me entienden. ¡El resto son delincuentes! ¿Qué quieres? ¿Llegar a ser igual que ellos? Estoy harto de mis padres siempre peleando y de tú te atadas a ser mi mamá y no lo eres. Ya déjenme todos en paz. Ernesto, yo lo único que quiero es que, por favor, que me pongas en tensión. ¿Qué está pasando aquí? Nada que te importa a ti tampoco. Ya déjenme todos en paz. ¿Qué le has hecho a tu hermano? ¡Ay, mamá! ¿De verdad no te das cuenta? Cindy, deja que a Lino se explique. ¡Cállate! ¿Por qué te vites en esto? ¡Ese es tu problema! ¿Crees que tienes la verdad en la mano y ni siquiera conoces a tus hijos? Si al menos te preocuparas un poco. ¡Ay, Dios! ¡Ahora tú me vas a decir cómo educarlos! ¡Basta! ¿Qué no se dan cuenta? ¡Es eso es a peligro! Están en una pandilla de delincuentes. Y a ustedes lo único que se les ocurre es ponerse a pelear. ¿Qué no saben hacer otra cosa? De verdad necesitan ayuda. ¡Están destruyendo la vida de todos! ¿Es cierto? ¿Tú también vas a empezar a darme problemas como tu hermana? Mira, yo no sé si me crean o no. Pero no estoy segura hasta cuándo se van a dar cuenta de lo grave de nuestra situación. ¿Hasta cuándo va a llegar esto? ¿Qué va a pasar después? ¡Qué terrible toda la situación! Todo el mundo le grita a todo el mundo, incluida ella, que está tratando de resolver un problema. Pero es que está tratando de resolver un problema luego que ella ocasionó uno. Es una familia que está absolutamente fracturada. No, todas, pero hay problemas de todas direcciones. De toda índole. De la madre, de la madre, ella, porque bueno, traje un bebé a la casa, pero se ve que lo hizo porque estaba huyendo de una situación en su casa que no era la más adecuada. Está tratando ahora, además de ser mamá, porque de alguna manera tratando de salvar al hermano de lo que está haciendo, lo está regañando como si fuera una mamá, pero es que ella no es su mamá, ella es una hermana. Así que dime tú si él le va a hacer caso. Total que los roles están totalmente desdibujados, en mi opinión. Ya veremos lo que nos dice Luis Ramos, que está aquí con nosotros, pero así yo dudo que alguien se pueda escuchar y puedan llegar a alguna buena conclusión. Continúa, Lynn, y nos dice. Varias veces intenté hablar con mi mamá. Realmente ella era la que peor estaba y por eso yo trataba de advertirle una y otra vez el peligro que corrían mi hermano Ernesto y mi hermanita Carla, pero ella no quería escuchar. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres? Mamá, por favor, necesito que me escuches. ¿Será posible que no puedo tener un minuto de paz? Mamá, esta familia se está cayendo en pedazos y no puede ser posible que ni papá ni tú se den cuenta de lo que nos están haciendo. Ay, no entiendo de qué estás hablando. En todo caso, todo el caos comenzó cuando tú tuviste la idea de salir con eso de tener un hijo. Ahí terminó todo. Ay, eso no es verdad, mamá. Yo solo quería largarme de esta casa porque es un infierno. Papá, lo único que sabe es gritar y a ti lo único que te importa es hacerle la vida imposible. Ahora resulta que tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Por Dios, mamá, reacciona. Mira, Ernesto, estoy segura de que no anda en nada bueno. Y la pobre de Carlita ya ni siquiera habla, mamá. Se la pasa encerrada. Está asustada. Está asustada. Y tú no les haces caso, mamá. Ay, por favor. Son nada más que dos niños latosos. Eso es todo. Es que me tienen harta, me tienes harta tú, todos ustedes. Yo quiero un poco de tranquilidad, un poco de paz. Y lo único que hacen es traerme problemas y más problemas. Mamá, somos tus hijos. Ay, mira, ¿por qué mejor no te callas, eh? Tú querías ser madre. Ahora te aguantas. Pero Ernesto y Carlita te necesitan, mamá. Son unos niños. Yo hago lo que puedo, pero ya no sé qué hacer, mamá. No sé cómo hacer para quitarle el miedo a Carlita. O cómo hacer para que Ernesto me escuche. Mamá, yo ya no puedo, de verdad, ya no puedo. Ay, por favor, nada de lagrimitas, eh. Mira, cállate. Y vete, déjame tranquila, por favor. Salte. Mamá, te necesitamos. ¡Que te vayas! ¡Salte, tranquila! ¡Quiero estar! Mira, cállate. Y vete, déjame tranquila, por favor. ¡Salte! Mamá, te necesitamos. ¡Que te vayas! ¡Salte, tranquila! ¡Quiero estar! Busco a Ernesto Sánchez. ¿Quién lo busca y para qué? Oficial de policía. Tengo una orden de arresto. No hueles, hermanito. Usted no puede llevárselo. Él lo ha hecho tan malo. Usted no se lo puede llevar. Y pasó lo que tenía que pasar. Obvio. Porque evidentemente el muchacho está mal aconsejado y en otro mundo. Y quiere también evadir lo que está pasando en su casa, adolescente o preadolescente al fin. Y no sabemos nada de la hermanita, que ella dice que ni habla siquiera. O sea, pero esta madre no se estará dando cuenta del daño que está surgiendo en su familia. Yo creo que está en etapa de negación. A veces cuando yo no sé qué hacer, simplemente niego la situación y son niños y eso seguro se les va a pasar y yo tengo mi propio rollo y no quiero ni escuchar. Vamos a seguir con el relato de Aline para ver en qué termina todo esto. El arresto de Ernesto no cambió para nada la situación familiar. De hecho, todo sigue igual. Me aterra que mi hermana también se descarrile. He pensado en pedir auxilio para mi hermana, mi bebé y para mí. No podemos seguir viviendo así. Pero no quiero ser una mala hija y hacerle daño a mis propios padres. ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Creen que mis padres pueden cambiar? ¿Debo llevarme a mi hermanita lejos de ellos para ver si puedo salvarla de toda esta situación? Bueno, yo creo que debemos dejar que nuestro experto invitado dé el consejo ante una situación como esta, que es bastante más común de lo que creemos. Porque en las familias esto ocurre muy a menudo. Cada quien está por su lado, nadie oye a nadie. Luis Ramos, psicólogo, coach, motivacional, que nos va a ayudar a entender esto. ¿Qué le aconsejarías? Fíjate, una de las cosas fundamentales que se debe observar aquí es que esa es una familia disfuncional. Una familia que lo que hizo fue quebrar toda la situación y no van a cambiar. Nadie cambia la conducta, se modifica la conducta. La conducta individual tú puedes revisarla en base a lo que estás haciendo. Pero en este caso de la familia siempre tenemos que ver si la mamá cumple el rol de madre, si el papá cumple el rol de padre y si de verdad ellos desean trabajar como familia. Porque si no desean trabajar como familia simplemente lo que tienen es que dejar de hacer ese daño que se hace y que cada quien siga libre. Porque son pensionados que están viviendo en ese hogar. No es un hogar. No una familia, porque realmente no están ayudándose. No están ayudándose. Fíjate, cuando ella dice que es un infierno es porque no se hablan, no se comunican, no se interrelacionan, sino que hay un abandono total de la situación. Permíteme, Laura. Pero Luis, de alguna manera, Eileen, que nos escribe, ella siente que ella podría ser el catalizador que una a la familia, que haga que caigan en conciencia papá y mamá de lo que está ocurriendo. ¿Eso es posible? No, no es posible. Siendo ella la hija y la hermana. No es posible, porque ella quiere asumir el rol que la mamá debe asumir. Recuérdense que los padres no son amigos de los hijos. Eso es un... Sí, eso es un decir. Eso es un decir terrible. Usted es papá y usted es mamá. Y usted cumple un rol superior al de un amigo. Claro, con una responsabilidad además. Jamás va a cumplir ese rol. Entonces, en este caso, ella cree que puede asumir ese rol de consejera y resulta que ella está tan hundida como ellos. Ellos tienen que buscar psicoterapia familiar, terapia de grupo y terapia individual. Porque si siguen así, en menos de lo que puedes pensar, va a haber un suicidio en ese hogar. Ay, Dios, no. Ojalá que no. O alguna otra tragedia. Claro, claro. Mi percepción muy personal, hay una frase que reza la mujer hacia el hombre. Para mí las madres son las que construimos los hogares, somos las que construimos los hogares. Y eso yo creo que es una de las graves fallas de nuestra sociedad en general. Las madres, si abandonamos la estructura familiar, si dejamos que se desmorone como un castillo de naipes, empiezan a surgir estas situaciones. ¿No sería ella entonces, de alguna manera, Aline, en este caso su hija, empezar por su mamá, tratar de rescatar la base de esa pirámide que en este caso es su madre? Lo primero que debe revisarse allí es cuál es la problemática que presenta la madre. Tú lo acabas de decir. La madre es fundamental. En nuestra sociedad latinoamericana, una sociedad matricentrada, cuando hablamos de madre, ocupamos toda la boca. Nos llenamos al hablar de la madre. Y el rol de mamá, que vuelvo a repetir, no se está cumpliendo. La madre tiene que impulsar, buscar, pero se ve que ella no ha caído, no ha quebrado todavía, no ha tocado fondo. Para poder decidir, necesitamos ayuda. Y además esa madre es pareja también. Y ahí hay un problema de pareja. Y entonces, claro, al haber un problema de pareja, ella incluso se aísla de sus hijos. De alguna manera yo la siento, por lo que nos están contando, que está defendiéndose también de alguna manera. Si yo prefiero ignorar esta situación, porque total no sé qué voy a hacer con esto. Ella tiene un escape. Y su escape es decir, yo me siento bien con lo que hago con él. No es problema de ustedes. Ustedes son parte de la familia así. Si no lo aceptan, se van. Y así hay muchas familias. Pues no, señores, ya lo saben, comunicación sobre todo. Y además responsabilidad individual. Responsabilidad individual. Exactamente, cada quien en su rol, que es tan importante. Gracias, Luis, por acompañarnos. Aquí les tengo un presente. Mira, hablando de historias. Miren lo que tengo acá. Cuentos urgentes. Ahí lo ven. ¿De qué trata esto? Historias. Hacia la plenitud de la vida. Qué maravilla esto. ¿En serio se puede? Sí se puede. Cuando tú descubres que de verdad quieres hacer algo y tienes un problema, puedes resolverlo siempre que tú quieras hacerlo. Allí lo que tratamos, y digo tratamos porque siempre mis cosas son inspiradas por Dios, yo digo que Dios me maneja en todo lo que hago. Es ver cómo resolver pequeñas situaciones, pequeños problemas familiares, sociales, interculturales, como tú quieras. Un presente para ambos. Gracias, qué amable. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Claro. Y ya lo son. Ah, perdón. Tus redes sociales, Wikipedia. Arroba Wikipedia. Arroba Wikipedia con K. Recuerden eso. Y arroba Cartas Bebé para que sigan inspirándonos por sus historias. Que a veces pueden estar un poquito retorcidas porque les falta ese equilibrio necesario que todos necesitamos en la vida. Pero aquí estamos para tratar de ayudarlos a solucionarla y a encontrar ese equilibrio perdido. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Así será. Gracias. 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 Gracias.